Y todo hueco y todo seco, sin la presencia de Dios Y déjame decirte dos cosas, son tres dimensiones Dios te ha dado la victoria, digan amén Dios te está dando la victoria, amén Pero falta el futuro, te irá a dar Dios la victoria ¿Quién sabe? Si traes tu cajita de Jack in the Box, no Si traes la presencia Yeah Yes Améntame, diablo, lo que quieras Porque no tengo Jack in the Box Yo tengo la gloria de Jehová Yo tengo la Shekina de Jehová Yo tengo la Shekina de Jehová Yo tengo la gloria de Dios en mi corazón La gloria del Señor en mi corazón La respuesta Pero no le dices nada Saca a Dios de carro Alguien se estrella en el carro Está herido, tirado en la banqueta o en la calle Y nadie lo puede auxiliar La persona se va a ir al infierno si se muere Y tú tienes la oportunidad y tienes la palabra Pero no se la das ¿Por qué? Tengo vergüenza Saca A Dios De cajón ¿Cuántos familiares tienes? ¿Cuántos tiempos te has concentrado solamente en ti? Y no les da una llamada a tus familiares A tus amigos, a tus tíos A tus primos ¿Cuánto? Tengo vergüenza Tengo mucho que no les llamo No me van a acercar Si son vitales Si No Saca A Dios De cajón ¿Qué ya está esperando eso? Si de alguna forma usted Usted nomás lo va a hablar con Dios No conmigo Si de alguna forma Tiene a Dios en el cajón No me entiendo pastor Está muy complicado Usted está muy loco Si, si, si Mira, mira Es bien sencillo Es bien sencillo Si Tú sabes bien que no hagas nada Nunca te incas a orar en tu casa No buscas a Dios Tú sabes Cuando empieza el problema Ahora sí empiezas a orar Es sostener a Dios en el cajón Es sostener a Dios en el cajón Te topas con un testigo de Jehová Que te da una barrida Con la palabra Que te deja vergüenza Porque no sabes ni qué contestarle Porque nunca agarras la Biblia ¿Sabes por qué? Porque tienes a Dios en el cajón ¿Por qué no vienes a danzar acá al frente Cuando los prendidos estos están en unción? ¿Por qué no vienes a danzar acá al frente? ¿Por qué tienes vergüenza? ¿Por qué? Porque todavía tienes a Dios en el cajón Por eso ¿Me oyes? Señor, tu sobra Si, vamos sobrar Te veo aquí, veo tu corazón, veo tu situación, puedo ver tu aflicción Veo tu dolor, veo tu índole, veo tus lágrimas caer y tu desesperación Como quisiera tomar desde mis brazos y levantarte de ahí y de donde estás Déjame ser tu salvador, déjame ser tu salvador Con tu confianza en mi yo te levantaré Pero me sere tu salvador, me sere tu salvador Con tu confianza en mi yo te levantaré Te de tu estrés El altar está abierto para aquel hermano o hermana, que sea sincero y que acepte lo que el Espíritu Santo le ha hablado. El altar está abierto para que venga a buscar la presencia de Dios y le ayude a sacar.